Hey, ¿qué pasa peña? Hoy traigo para analizar uno de los grandes clásicos de la literatura juvenil del siglo XX y que además ha sido llevado a la gran pantalla en dos ocasiones. En él se reflexiona sobre uno de los grandes temas filosóficos que aún no tiene respuesta, la naturaleza del ser humano. ¿Somos buenos o somos malos? ¿Es la sociedad la que nos corrompe o es la que nos da un palo de flote para que no nos ahoguemos en nuestra maldad? Mi padre, el mayor Dingledine, me dijo que los hombres eran buenos por naturaleza y que era la sociedad la que los hacía malos. Es el eterno debate entre las posturas del francés ruso y el británico Hobbes. El primero confía en el ser humano y culpa de sus males a la sociedad, mientras que para el segundo el ser humano es un lobo para el hombre. Y como buena obra anglosajona se posiciona del lado de su filósofo. Porque me parece que tu padre te ha tomado el pelo de mala manera. El señor de las moscas diseña una realidad donde puede comprobarse cómo va a comportarse el ser humano en una situación límite. Y sitúa a un grupo de niños en una isla desierta sin ninguna autoridad adulta que los controle ni los vigile. Por cierto, esto con lo que fantasea William Golding ocurrió en la vida real tan solo 11 años después de que se imprimiera el libro. Con unos resultados muy diferentes de los que plantea el autor inglés. Si queréis conocer la historia real del señor de las moscas os invito a que veáis el vídeo que realicé para el canal de Antropología en las Sombras. En este otro utilizaré las dos películas para desarrollar el planteamiento de Golding sobre que el hombre es malo por naturaleza. Y más en particular de cómo la gente se vuelve mala al liberarse de la presión social y de las normas. La primera vez que se adaptó a la gran pantalla esta novela, la del señor de las moscas, fue en el año 1963, de la mano de Peter Brook. Y la segunda en el año 1990, por Harry Hock. Ambas cuentan prácticamente lo mismo, y en las dos se recogen muchos de los momentos más importantes del libro, siendo muy similares. A mí personalmente me gusta más la versión en blanco y negro porque profundiza en la hipótesis de Golding de que el ser humano es malo por naturaleza. En la primera versión cinematográfica encontraremos a los niños comportarse de una manera cruel desde el primer momento. Por ejemplo, en la de los años 60, la historia arranca con Piggy y con Ralph solos, sin nadie más. Ahí el pequeño con gafas confiesa a Ralph que lo llaman Piggy, cerdito, y que eso le molesta mucho, así que por favor no se lo comente a nadie. En cuanto Ralph se junta con el resto de niños, ¡blas! Lo larga. Se trata de una traición, mientras que en la versión en color ocurre lo siguiente. El que no nos hace falta eres tú, gilipollas. No se llama gilipollas, se llama Porky. ¡Sí, Porky! ¡Qué bien! ¡Qué está asustado! ¡Qué cobarde! Simplemente surge de la espontaneidad. E incluso Ralph lo defiende. Pero dejando de lado esos detallitos, la peli nos cuenta la historia de unos niños que estudian en un internado y que mientras están viajando a sus casas sufren un accidente aéreo que los deja como náufragos en una isla desierta. Lo primero que deciden hacer los niños es replicar la realidad que conocen en la escuela. Los niños diseñan un modelo democrático asambleario en el que cualquiera puede participar y dar su opinión, pero con un jefe para decidir las cosas. La caracola se volverá un símbolo de esa primitiva democracia, ya que quien la posea tendrá el turno de palabra. Una de las primeras decisiones que toman es comprobar si donde han ido a parar es realmente una isla o no, por lo que hacen una expedición para ver los límites del lugar. Lo siguiente en lo que piensan es en crear un fuego que sirva para indicar que están allí. Para hacer la fogata en ambas versiones utilizan las gafas de Piggy, solo que en la de los años 60 se las arrebatan y en la de los 90 se las piden prestadas. Eso es un poco de lo que os hablé antes. Que en la peli en blanco y negro se insinúa que la maldad de las personas es intrínseca, mientras que en la versión en color es más un proceso paulatino donde los niños se van asalbajando. Otra cosa que llama la atención es como en esa primera reunión dan por hecho que la isla es un lugar seguro. No hay monstruos ni animales salvajes, es decir, no tienen miedo. Y eso es un punto importante para la hipótesis del autor. El miedo vuelve a la gente irracional y eso les lleva a caer en la barbarie. Esta idea tiene que ver con el periodo histórico en el que vivió Goldil. Él fue testigo directo de la Segunda Guerra Mundial. Y tras las barbaries que ocurrieron en ella, tipo campos de concentración, entre la población surgió la pregunta. ¿Cómo pudimos llegar a comportarnos así? Y a una de las conclusiones a las que llegaron fue que el miedo volvió a mucha gente mala. A lo largo de toda la obra veremos cómo los niños van alimentándose de ese miedo, sobre todo a lo desconocido y cómo van creando monstruos y fantasmas que los vuelven más irracionales y violentos. Pero volviendo con la isla. Surge una división del trabajo. Por un lado Jack, que es uno de los niños, empieza a capitanear una parte del grupo. Este grupito junto a Jack se marcha a buscar un jabalí que vieron en la primera expedición que hicieron de la isla. De esta manera la caza les descuida de sus obligaciones, que son atender el fuego. Y les potencia un poco el instinto primitivo. Por ejemplo, uno de los pequeños se ha echado de mascota a un camaleón, que es eliminado por el resto de cazadores simplemente para practicar y demostrar que sus palos son letales. En esa escena se puede ver cómo la caza favorece la pérdida de valores. Tenemos que practicar con algo que se mueva. Y lo que es peor, pierden el foco de que están ahí varados y que su objetivo no es alimentarse, sino ser rescatados. Es decir, descuidan el fuego y se les apaga. Con tan mala suerte que justo durante ese descuido sobrevuela un avión la zona, que no ve ningún rastro de los chavales. Vamos, que han perdido una oportunidad de rescate. Y eso hace que los propios niños revalúen su forma de actuar en la isla. Tendremos reglas más estrictas. Y aplicaremos sanciones, supongo. ¿Sanciones? ¿De qué valen aquí las sanciones? Como veis, algunos niños ya empiezan a rebelarse contra la forma política que se diseñó en un primer momento. No les hace gracia tener tantas normas. Y lo más importante, se ríen mucho cuando hablan de sanciones. Y es lógico, se trata de una amenaza vacía, ya que para que se den sanciones se necesita tener el monopolio de la violencia. Para ser represivo necesitas fuerza. Y Ralph no la tiene. No hay burócratas con pistola, es decir, policías, ni jueces que propongan el castigo, ni autoridad que lo ejecute. En definitiva, una parte de los chicos han descubierto que si se portan mal, no habrá repercusiones. Un minuto después tenemos a Jack esculpiendo un falso ídolo. Parece algo insignificante pero de fondo, solo con imágenes nos está diciendo que al desaparecer las leyes empiezan los falsos ídolos y el culto a deidades que no son las cristianas. Y eso en la mentalidad de un inglés es como demasiado. Vamos, que está pareciendo el tribalismo. Respecto a esa idea de que sin una fuerza represiva la sociedad se despedaza, uff, pues tengo muchas dudas, la verdad. Existen otras formas de mantener el orden que no sea la represión ni el castigo, pero requieren tiempo y diálogo, entrar en negociaciones y buscar alternativas para que no se repita. De hecho, os puede parecer todo esto una jipiada, pero así es como a día de hoy se educan a los niños. Ya no se aplica la mano dura como antes porque no funciona. Sea como fuere, según los niños pasan los días en la isla, van perdiendo el respeto a las normas. En la obra de Goldin se vuelven más hostiles. Y eso lleva a otra escena que me pareció muy ilustrativa de su pensamiento y es esta. El tiempo como un elemento moderno. Y como su desconexión de los ritmos y rutinas aleja a la gente de la civilización. De nuevo, otra idea cuestionable. Pero tiene que ver con el pensamiento moderno de que el tiempo tiene valor. Ya sea económico, todo el mundo conoce la frase el tiempo es oro, como para dar sentido a las rutinas del día a día y mantenernos apegado a la sociedad. Aunque luego, si te marchas al campo y pasas un tiempo ahí, fuera de los ritmos de las grandes ciudades, te das cuenta que el tiempo se maneja de otra manera distinto y pierde ese significado. Sea como fuere, en la versión en blanco y negro utilizan otro elemento para hablar de esa desconexión con la realidad. En la primera escena, cuando los niños se presentan, uno de ellos menciona su nombre, su apellido, su dirección y su número de teléfono. Pasados unos días, cuando va a volver a hablar en la asamblea a este pequeño... Lo ha olvidado y ya no recuerda quién es, de dónde viene, ni su pertenencia a una sociedad avanzada. Esa idea de pérdida de valores se refuerza cuando el líder Ralph menciona que hay un problema. Y es que han empezado a olvidar las reglas. Y eso implica que entren en otra etapa. Ahora los cazadores toman el rol de vigilantes. Son ellos los que tienen las armas. Los que se pueden proponer como nuevos líderes, como protectores de la comunidad ante un nuevo peligro, el miedo. Que se materializa a través de la idea de una bestia que los acecha en la oscuridad. Están sin saberlo cayendo en el salvajismo, bueno, según Goldin. Cambiando el modelo político democrático por otro sostenido en la violencia y el temor a lo desconocido. Están cayendo en las tinieblas. ¿Recordáis el niño que no recordaba su teléfono? Pues Jack, el cazador, corre en su ayuda y le susurra algo al oído. No sabemos qué es, pero el líder de los cazadores alza la voz para decir que le ha contado que lo que le pasa es que el pequeño llora porque teme a la bestia. Ya está, olvidó su teléfono, olvidó que pertenece a una civilización y ahora es susceptible de ser manipulado. Otra cosa interesante en esta escena, cuando el pequeño olvida el número, llora y para animarlo lo hace en pintamonas de salvaje. Creo que este es un momento importante de la película, porque se sintetiza mucho todo lo que está pasando en una sola escena. Es a partir de ese momento que los cazadores empiezan a transformarse, se pintan la cara y toman una imagen más tribal. Ya no son esos niños que iban vestidos con el trajecito del colegio, ahora son seres primitivos. Frente a esta locura que se está desarrollando, solo hay un niño que hace una reflexión interesante. No cree que haya monstruos, quizá solo son ellos, escuchad. Es decir, el monstruo no está en el mundo real, sino en sus cabezas, pero lo que dice tampoco sirve demasiado. De hecho, el resto de niños empiezan a votar absurdeces del tipo de si hay fantasmas o no. Los pocos niños que aún mantienen un poco los principios, lo único que pueden hacer es echar en falta a una figura de autoridad. En este punto, los niños cazadores dan el golpe de estado. Ante la revuelta que tiene Ralph delante y ante la falta de poder represivo, abandona la idea de conservar el poder. Es más o menos en este punto de la película cuando por fin entendemos el título de la obra, El Señor de las Moscas. Que es la cabeza que utilizan los niños cazadores como ofrenda al monstruo. Es decir, es el punto de la obra en la que se han abandonado a los instintos primarios y han terminado de construir un falso ídolo sostenido en el miedo y en la superstición al que adoran. Desapareció cualquier atisbo de civilización. Ya simplemente son salvajes. Y eso termina de reforzarse de una manera bastante racista cuando Jack aparece pintado entero de negro. Ya no es el niñito blanco y civilizado del principio, es un negro salvaje. Qué duro y ultraconservador, ¿verdad? Muy british. Paralelo a lo que estamos viendo de los niños cazadores, los pocos que quedan civilizados, tienen una conversación interesante. Esa hoguera es una metáfora de la luz. En la cultura occidental, desde los griegos, la luz se entiende como un símbolo del conocimiento, del saber. La ilustración se llama así por algo. Y también se la conoce como siglo de las luces, porque se abandona la superchería y la creencia en Dios para dar paso a la razón. El saber ilumina. Y nos saca de las sombras. Ya Platón jugó con esa metáfora. Sin la hoguera encendida perecemos como sociedad. Se necesita razón para no caer en el salvajismo. Y ese pensamiento es algo que termina de subrayarse en la escena final, mirad. ¿Qué es mejor, tener reglas y aceptarlas o cazar y matar? Bueno, pues pedrada en la cabeza por dártelas de filósofo. Aquí vemos de todas maneras como Goldin asocia la caza con periodos previos de la humanidad, antes de que el ser humano se volviese sedentario y empezase a construir estados como más sofisticados. Y bueno, eso de nuevo es otra idea cuestionable. Muchas de las culturas a las que llamamos primitivas tienen una ingeniería social muchísimo más sofisticada de la que tenemos nosotros en nuestros días. Ahí tenéis un trabajo que no me canso de mencionaros en este canal, que es el de Pierre Clastres titulado La sociedad contra el estado. Y hay otro puntazo, sin normas, sin leyes que la protejan, ¿cómo se va a perpetuar la propiedad privada? Simplemente el más fuerte la tomará. ¿Qué es lo que queréis? Jack quiere el cuchillo de supervivencia. ¡Ese cuchillo es propiedad del campamento! Y bueno, deliberadamente olvidé mencionar algo. Gran parte del mito del monstruo que crean los niños en sus cabezas está relacionado con el único adulto que hay en la isla, que es el piloto. Los niños confunden sus gemidos de dolor con el monstruo, algo que alimenta más su paranoia. El único niño que se atreve a hacer frente al miedo y a descubrir la verdad cuando vuelve con la información para explicarles al resto, que es que en efecto están viviendo una paranoia, es confundido con la bestia y es asesinado. Además ocurre durante una escena que es bastante paradigmática, cuando los chavales están en una especie de trance. De trance tribal, claro. El mensajero que traía la verdad por culpa del miedo es eliminado. Muy metafórico. Esta novela ha sido utilizada en infinidad de veces por los profesores de los colegios para dar una imagen bastante negativa del espíritu humano. El tema es que solo es una fantasía de un escritor que no solo había perdido la esperanza en las personas, sino que él, en su interior, era un ser bastante turbio. Y no lo digo yo, lo menciona el propio Goldin en varias de sus entrevistas. De hecho, leed esto, porque si lo menciono a la plataforma no le va a gustar nada. Pero esto que menciona no es lo único turbio que hay en su pasado. Parte de la inspiración para realizar el señor de las moscas la encontró en un experimento que realizó con sus alumnos cuando era profesor. Los llevó a unas ruinas neolíticas y allí dividió a sus alumnos en dos grupos y los hizo enfrentarse. O en sus palabras, a uno les dio el rol de atacantes y a otros el de defensores. Y fue alejándose. Según más se alejaba, los estudiantes se volvieron más violentos. Obvio, eso le hizo creer que sin autoridad los niños son malos por naturaleza. Aunque bueno, es un experimento bastante cuestionable. Y esto me lleva a pensar una cosa. El señor de las moscas es un libro que se usa para hablar de la naturaleza humana y se usa como algo casi empírico. Pero que está escrito por alguien que tiene una imagen pésima de nuestra condición como especie y que tal vez no sea el más indicado para hablar sobre ella. Porque es errónea y pesimista. De hecho, como mencioné al principio de este ensayo, 11 años después, en Tonga ocurrió algo muy similar. Un grupo de seis niños que pertenecían a un estricto colegio católico se quedaron atrapados en una isla desierta. Hicieron fuego, pero no se les apagó en 15 meses. Recorrieron la isla y no encontraron a nadie más. Y sobrevivieron gracias al apoyo mutuo y a saber hacer frente a los conflictos. La historia real nada tiene que ver con lo que supuso Goldin en su obra. El tema es que nadie recuerda a los seis de Tonga y prácticamente todo el mundo sabe de la historia del señor de las moscas. Esa obra ha dejado sobre la humanidad un pozo negativo que no es cierto, aunque se aplique casi como una verdad empírica. Y eso es un problema porque estamos dando una imagen falsa de lo que somos como especie y proyectando en las generaciones más jóvenes una desconfianza que no merecemos. Si queréis conocer los detalles de los seis de Tonga, ahora continúo en el canal de Antropología en la Sombra hablando de ellos. Os invito a conocer la cara real de lo que ocurre cuando unos adolescentes se quedan perdidos sin figuras de autoridad. Vale la pena escucharlo. Soy un náufrago de las redes, estás varado en mi canal y nos vemos en los vídeos.